Y pasa Baltasar, y pasa Gaspar, y pasa Melchor, ¡ay! ¡Pasa Melchor! ¡Ay, qué payaso! ¡Ay, me pasó Melchor! Hola, amigos Pikes, es un gusto poder saludarte. ¿Qué crees? ¡Ya iniciamos diciembre! ¡Si vienen las fiestas navideñas! Oye, yo quiero el día de hoy hacerte una pregunta. Si bien es cierto, Jesús no nació en diciembre, pero ¿sabes? Lo importante es que nació. La pregunta que yo te quiero hacer, y quiero que reflexiones es, ¿dónde vas a poner a Jesús en esta Navidad? Mucha gente pone a Jesús en un pesebre, o incluso hay gente que lo tiene colgado en una pared, porque no tiene espacio para meterlo en su corazón. Jesús no quiere estar colgado, Jesús quiere estar en tu corazón. Mucha gente me dice, es que todo el año Dios está conmigo, y no lo dudo. Si yo te digo que Dios está aquí y está en tu casa, de seguro me la crees. Pero no es lo mismo decir, Dios está conmigo, a decir, Dios está en mí. Si Dios de verdad habita en tu corazón, se tiene que notar en tu manera de vivir, en tu manera de hablar, y en tu manera de comportarte. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿en dónde vas a poner a Jesús? Si no lo has invitado a que habita en tu corazón, hazlo. Y si ya lo tienes, bueno, demuestra que lo tienes. De todo corazón, que Dios te bendiga y que pases las mejores fiestas de tu vida. Te mando un abrazo. Bye, bye. Bye, bye.